El estrés es un estado en el que habitualmente nos podemos encontrar los seres humanos y que además es necesario. Hablamos de que estamos estresados, tenemos mucho estrés o mucha ansiedad, como también definimos los médicos. El estrés, en primer lugar, debemos decir que es necesario. Todos debemos tener una capacidad suficiente de reacción entre estímulos o incluso agresiones que nos pueden suceder en el día a día. El problema se radica y se establece cuando tenemos demasiado estrés o cuando no podemos controlarlo. Si es necesario tenerlo, tenerlo unos cientos niveles, vamos a dar algunos pequeños consejos, algunas recomendaciones, algunos comentarios sobre cómo controlarlo y encontrarlos mejor. En primer lugar, hemos de respirar siempre bien, lo mejor posible respirar hondo, mantener un poco el aire en nuestros pulmones y después exhalarlo poco a poco. Ser organizados, muy importante organizar el tiempo. Esto nos permite el poder hacer casi todas las cosas que necesitamos, lo que tenemos planificado y no vamos ni acelerados. En tercer lugar, debemos comer bien, tener una buena dieta. Eso ayuda mucho también a controlar el estrés. Ser muy positivos, esa es la cuarta recomendación, una de las más importantes. Ver la vida siempre de la manera más hermosa, de aquella que nos hace sentirnos felices. Es muy importante ser positivo y cuando alguien se encuentre muy sin una situación difícil o cuando estés muy estresado, basta, di basta y trata de hacer las cosas y de verlas de una mejor manera. Esto nos ayuda no solo a nuestra salud, sino a ser personas mucho más felices. Controlen su estrés y respiren hondo.